El tema de la autorregulación de los mercados, bien nos dijeron los pares, que está contenida en el artículo 19, en realidad es una licencia para la usura generalizada de sectores del capital financiero que han provocado crisis, se mencionó acá la crisis de derivados financieros del año 2007-2008, las hipotecas Supreme en Estados Unidos, que no solo dejaron sin casas a los estadounidenses, sino que se comieron la plata de los fondos de pensión. En España, dos generaciones pierden sus casas por especulaciones reguladas, por regulaciones laxas como las que se están incluyendo en este nuevo mercado de capitales. Las regulaciones que se ponen pretenden que los que provengan del sector público para integrar los órganos directorios de la Comisión Nacional de Valores, tengan una carga de mayores requisitos. Pero si se viene del sector privado, como por ejemplo una persona como Caputo, podría entrar porque le bajan la limitación de incompatibilidades de dos años a seis meses. Y también se aumenta el paquete accionario que uno puede haber tenido en la actividad privada hasta el 5%. Me acuerdo de Marcos Peña diciendo que no había conflicto de intereses cuando Caputo se quedaba con todas las ofertas y las licitaciones por las energías limpias y alternativas, porque solamente tenía un paquete accionario de 3%. Ese 3% son miles de millones. Y una tras otra, las medidas que se toman en esta ley es para favorecer las de regulación realmente. En el tema de multas, se cambia completamente, se le da un favor distinto al que nos toca a nosotros como usuarios. Si vos llegás a tener una facturación excesiva, tenés que ir, pagar y después reclamar. Acá se cambia, acá se establece un criterio privilegiado para estos sectores que generalmente vienen a generar usura financiera y fuga de capitales, porque a ellos les vamos a permitir que cuando hay multas, apelen con efecto suspensivo. Es decir, nos van a tener que poner la plata como si nos pasa a nosotros cuando nos llegan facturas desmesuradas. Es una tras otra la creación de privilegios en favor de un sector que a la Argentina y al mundo solamente le ha dejado crisis. Por eso, señor Presidente, vamos a proponer el rechazo y pedir que en lugar de estar ocupándonos de estos sectores poderosos que solo provocaron la corrida cambiaria que nos está costando a los argentinos en sangre, sudor y lágrimas, regulemos lo que el pueblo necesita. Tarifa y servicios de calidad a precios accesibles. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.